¿Amas tanto el cacao como yo? Entonces este ato y apero será tu favorito. ¡Vamos! Empezamos esta aventura con la ruta del cacao, donde encontrarás una gran variedad de postres para degustar y compartir, como estas trufas de chocolate a base de cacao orgánico que saben delicioso. Además, tienen tres variedades de chocolate caliente con sabor a miel, naranja y mediterráneo, que querrás repetir. Y si estás pensando en sorprender a alguien con un detallazo especial, estos postres serán tu mejor opción. También estoy llevando unos bombones que pagué en minutos con Yap. ¡Chape! Continuamos la travesía con CacaoTal, en el segundo piso de Ciclos Café, donde te recibirán Amanda y Felipe con la mejor disposición para enseñarte sobre los orígenes del cacao y participar de una carta especial de chocolates. Cuentan con una gran variedad de chocolates con 70% de cacao a más, traídos desde Piura, Cusco, Ayacucho, Amazonas y San Martín. Me pedí un chocolate caliente que estaba delicioso y lo acompañé con un igobón, que pagué escaneando el QR con Yape. ¡Yape! Finalmente llegamos a Ucao, una chocolatería fina amazónica con postres que no has probado antes, como esta torta de tres leches de cacao Ucao. ¡Mmm! Y mira estos alfajorcitos bañados al 70% cacao y frutos secos. Se te hace agua la boca, ¿no? Pero eso no es todo, porque estas alitas fritas con salsa de cacao será un placer para tu paladar. Y ni qué hablar de su refresco Ice Cacao con berries amazónicos. Terminamos y pagamos escaneando el QR en el POS con Yape. ¿Qué te pareció el dato yapero de hoy? Seguro que será tu favorito. Anima a tus amigos a visitar estos tres lugares.